La idea principal de este producto es juntar la vegetación con la luz y poder llevar las plantas del exterior al interior y alimentar estas plantas con luz, con luz artificial. Me gustaba mucho la idea también de tener un jardín colgante con luz incorporada. Yo creo que en este caso los materiales no son muy importantes, son simples soportes de este binomio entre naturaleza e iluminación artificial y son lo mínimo para soportar estos dos elementos principales. Hay blanco, negro, un poco más. La forma es una esfera un poco achatada. Yo quería hacer la forma del planeta Tierra, que todos hemos estudiado, que es chato de los polos, pero no era lo bastante achatada, hemos tenido que apretar un poco más. Se empieza con una pequeña idea y se acaba con un gran sistema y la combinación entre planta y bolas da mucho juego. Quizá la aportación más distinta es estos colgantes más verticales, que son más distintos, yo creo.